Quizá esto es lo que significa el amor, en un salón de clases dos amigas estaban ahí, Saika estaba peinando el cabello de su amiga Mio, un hábito que llevaba tiempo haciendo y algo que le encantaba, en cierta manera envidiaba su cabello ya que el suyo era todo un desastre, pero Mio diría que le encantaba el de Saika, el que se ha quebrado hace que se vea bastante bonita, esto hizo que Saika se sonrojara, pues estaba feliz que lo dijera la persona que amaba. Ya en la tarde Saika estaba algo incustiada, pues había tomado más tiempo del que esperaba la reunión del comité escolar, en eso escucharía unas voces provenientes de su salón, al parecer Mio seguía una ahí, ella estaba hablando con otras dos de sus compañeras, le preguntaban si acaso su cabello no le molestaba y le aconsejaban que debía de cortarlo, pero ella no quería hacerlo porque había alguien que había comenzado a decir que era muy lindo, esto destruyó a Saika, quien podría ser quien estaba detrás de ese comentario, la noche estaba por caer, en eso Saika entraría al salón, Mio le reprocharía por haberse tardado en llegar, pues estuvo esperándola, pero algo no estaba bien, Saika tomaría de ella para arrojarla al piso, de inmediato Mio sería sometida y sin tiempo a hablar, Saika le preguntaría que para quien era ese cabello, porque podía ser tan egoísta si ella era quien lo cuidaba. Y Mio solo pudo decir que era para la persona que amaba, esto enfureció a Saika que sacaría un cúter y comenzaría a atacarla, los gritos, la respiración agitada de Saika y el llanto de Mio era lo que llenaba en aquella habitación. Con el fin de su euforia, Saika pensaba que que había hecho y en eso Mio le diría que para quien había cuidado su cabello, para ella todo este tiempo dejó que su cabello creciera porque a Saika le gustaba, rota a Saika no sabía lo que acababa de hacer, así que de inmediato iría, mientras Mio solo lloraba. Encerrada en su habitación, Saika estaba hundida en sus pensamientos, ¿cómo pudo haber hecho algo tan horrible? ¿Cómo pudo haberle hecho eso a Mio? De repente alguien le interrumpiría en su habitación, su madre le diría que Mio había venido a verla, Mio había terminado con su cabello. Angustiada, Saika solo se disculpaba, confesando sus verdaderos sentimientos, pero su arrepentimiento se había interrumpido por Mio, que le daría un beso, no había por qué disculparse, estaba feliz de saber sus sentimientos, incluso ella deseaba que no tuviera ojos para ver a nadie más, ambas compartiendo un sentimiento mutuo, no había de qué preocuparse, pero Saika insistiría que debía de enmendar su error, bueno, si así era, había algo que Mio quería. Saika despojó de manera egoísta lo que más amaba de ella, ahora Mio quería algo de Saika y sin problema ella se lo entregaría. Después de que ambas fueran honestas y recíprocas, su amor puede ver la luz. Adiós. 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 Adiós.